Los distintos medios de comunicación y sobre todo la televisión ha brindado un importante despliegue de información sobre el XII Festival Iberoamericano de Teatro, homenaje a Fanny Mickey. El trabajo ha sido muy emocionante, hemos visto varios eventos, bailes, circo, títeres. Lo que más me piden en el canal son detalles, tratar bien los extranjeros. Además de las buenas imágenes y los mejores ángulos, existen otros factores a tener en cuenta para lograr un buen material. Bueno, aquí para el festival necesitamos mucho el sonido, tenemos la ayuda de los micrófonos inalámbricos, el boom, el puntano es muy importante para estos eventos. Como para el teatro, cuando están en algún sitio de recinto donde uno no puede llegar a la persona, uno utiliza mucho el boom, las luces son muy importantes, el luminotécnico que lo trae el canal. Un buen camarógrafo. Tenemos que estar muy pendientes en la parte del sonido, mucha coordinación con los camarógrafos, con los muchachos de la microondas, para poder llevar a los televisores de la gente que no puede asistir y transmitirle la emoción que se siente aquí, tanto a nivel cultural, la parte de la visita de los extranjeros. Más de 20 canales de televisión a nivel nacional se han convertido en la fórmula oportuna y segura para las distintas compañías que buscan mostrar su trabajo y conseguir una buena aceptación. Más de 20 canales de televisión a nivel nacional se han convertido en la fórmula oportuna y se han convertido en la fórmula oportuna.